Música Quiero que prechen su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber Música La linda historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Música Pero un día jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba a la de un amigo Música Pues ya se hallaba tomando la uvaena Y la joya de un hombre es conocido Música O sea que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera de estar Música Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Música Música Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Y me lo come y ya está lista la guitarra Música Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Dice su amigo traigo ganas de cantar Música Música Canto un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Música Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Música Hoy es tarde y bien está cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Música Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón Música El pobrecito ya no llegó a su hijosa Lo asesinó ese hombre infame sin razón Música Solo encontré ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi casa Música Música Cuando se jueves, viernes, sábado y domingo Aquí hay mundo y José no podían saber Música Música Hace la luna es como la hora de la tarde Sujo el mundo que lo pueda gocer Música Música A conocerlo porque estaba muy deforme Música Y Sierra y Mundo al conocerlo lo que verán Yo te perdone, hay que adoblar o yo no hay nada Música Música No hay ningún par del municipio de Agoyá Fue el comandante y otros cuatro federales Música Música Ellos dijeron que ahí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegase Música Vuela a Calandria de las altas azules Música Desde a Morelos, pero regresa pronto Música Música Así le dices a los padres de la era Que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico Música Y arriba la boca Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije que muchas veces ya te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te deja querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Música Pero quererte jamás Música Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música 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 Que mi amor ya pertenece a otra mujer Música Música Y échale compa, que suene y que suene, perdí mi lado Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererse jamás Porque mi amor no se dispensa por doquier Desde ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decía Pero quererse jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Yo soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Voy a contar un fracaso que no se supo por qué Se mataron los valientes allá en Tududepé José María se dispuso, un bolquita y la tuta Ricardo saca tu treinta porque conmigo te manda Ahí dice Ricardo Hernández José María no hay ventaja Y que se saca tu treinta tirándose una risa Ahí dice José María no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar las calomas Tendieron sus carabinas Se oyó la detonación Las dos sonaron iguales parece hacer de un riñón Muchos casos que se han visto Pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo nunca nos dan garantía No habrá otro Ricardo Hernández ni otro José María Hay un pueblito lejano Hay al fondo de la sierra Dicen que la gente es mala Yo digo que es donde quiera El que anda buscando pleitos Los encuentra donde quiera Pando lo más del lugar Donde hay amigos sinceros Aunque andan muy bien armados Y tienen mucho dinero Ayudan al campesino Pagándoles bien el sueldo Pagándoles bien el sueldo Voy a mencionar los nombres De esos amigos sinceros Saben muy bien trabajar Para ayudar a su pueblo Esos amigos se encuentran En un pueblo de guerreros Felicia no es un amigo Que le gusta cooperar Lo sigue toda la gente De aquel bonito lugar Porque se ha portado bien Y no le ha ido muy mal Mario Martínez Mario Martínez muy noble Un hombre de honestidad Es un hombre muy tranquilo Se dedica a trabajar Es un amigo sincero Nadie lo puede negar Francisco y Jesús Martínez Son hombres cooperativos Gente que busca la paz Y tienen muchos amigos Y tienen muchos amigos Viven allá en Pandonoma Un pueblito conocido A todos pido disculpas Ya terminé de cantar Ya terminé de cantar Estos besos que compuse De aquel bonito lugar Estándolo más guerrero Nunca te podré olvidar Voy a cantar un corrido A todo el público entero A todo el público entero De un valiente que tenemos En mi estado de guerrero Que rir por su valentía Hace contra del gobierno Sería a las diez de la noche Él salió de Jutistán Me voy a soy un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quiere desarmar Llegando a soy un guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Y ya no estimando tu vida Y tras el par el comandante Que ya llegó la gallina Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Dígales que venga a traerme No cantarás desde el año Arreglate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi valor De mi pistola saber Música Y el comandante habló Queriendo cortar los males Que rindiera la pistola Creyendo que era un cobarde Contento en el mes de Olópez No le brindó ni a mi padre Música Me quieron las pistolas Sin dejarse el corazón Y en Empezión lo abrazó Con mucha resolución Lo solto para morir Dios deje la bendición Música A los primeros balazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho ¿Dónde está la 22? El comandante está muerto La gallina lo mató Música Lo echaron a la prisión En Empezión iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo Camacho está pensativo Y el comandante está muerto Música Ya con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Eres cante este corrido De un hombre que no hay tomarte Me ha matado la gallinita A un mayo de cosas grandes Música 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 Ingeniero Música 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 Escuché con atención Todos los que están presentes Música Le diré lo que pasó Como a mediados del puente El pueblo de San Luis Entre la vida y la muerte Música Era un 16 de junio Que fecha tan desgraciada Música Nos topó una camioneta Con las luces apagadas Y ahí los que viajaban Sabían que haciendo buscaban Música 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 Eran tres buenos amigos Que se querían como hermanos Los rayos que los buscaban Eran unos calentados Música 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 Se agarraron Se agarraron A balazos Se agarraron Frente a frente Música A Patricio lo mataron Siendo un gallo tan valiente Murieron, descalenzaron, muy juntitos son el duende Rosendo después vestía, con dolor y sentimiento Ya mataron a Patricio, que es lo que yo más siento Si no logro emparejar, me voy a morir contento Rosendo se devolvió, con ganas de emparejar Pero le tocó un disparo, que puso punto final Lo llevaron a Acapulco, falleció en el hospital Cuando estaba en el hospital, estaba bien recuadrado Una enfermera fatal, tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar, el gobierno había pagado Cuando ochento estaba bueno, era un hombre de valor Pero ahora es año herido, aprovechan la ocasión Hay que vivir convencido, que no hasta mi hijo es traidor Ya con esta me despido, me despido para siempre Adiós todos mis amigos, si les fue un gallo valiente Se van a acordar de mí, cuando pasen por el puente Las flores de tus floreros son como tú de bonita Pero qué bonito huelen Pero qué bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas, pero qué bonito huelen Primero compré el florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Por encima de las flores corren gotas de rocío Todo lo hermoso Todo lo hermoso que tienes Corazón dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Que de tu boquita quiero Ya devolvió a su templo yo he venido y de rodillas te pido que me eches tu bendición. Con el alma la recibo, también con el corazón, San Juan de los Lagos Tierra. Un pueblito afortunado, tu fama internacional, por todo el mundo ha llegado. Los milagros de tu Virgen, a mucha gente ha jurado. Música De diferentes lugares, viene gente a festejar. Música El día de la Candelaria, no se puede ni pasar. Música 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 Y que se sacan sus treinta tirándose una risa. Música 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 Muchos brazos que se han visto, pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo, nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández, ni otro José María Voy a cantar un corrido, presten su buena atención Murió Anastasio Basilio, un hombre valiente de gran corazón En la puerta de su casa, él estaba con su esposa Y vio venir la montada, pero él pensaba que para otra cosa El jefe de la montada, un hombre nuevo y humano Y a punto de patadas, me falta decir dónde está mi hermano Vacío como era hombre, hombre de gran corazón Mejor prefirió la muerte, pero de su hermano no le dio razón Al jefe de la montada, le dieron mucho dinero Para que lo asesinara en dicho camino como prisionero Vuela, vuela, vuela palomita Vuela si sabe volar Y dile a tu madrecita, que a su hijo querido lo van a matar Las flores de tu florero son como tu dedo Pero qué bonita Pero qué bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero qué bonito huelen Primero compré el florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Por encima de las flores Por encima de las flores Corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes Corazón dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Buena ventajero Por encima de las flores Que de tu boquita no te oscure Que de tu boquita antes Yo acabe un frio Que de tu boquita No te lo digo Que de tu boquita No te lo digo ¡No te lo digo! Yo no te oscure Compré mucha devoción, a tu templo yo he venido, y de rodillas te pido, que me eches tu bendición. Con el alma la recibo, también con el corazón, San Juan de los Lagos Ceres. Un pueblito afortunado, tu fama internacional, por todo el mundo ha llegado, los milagros de tu Virgen, a mucha gente ha curado. Música No se puede ni pasar, a mirarte Virgencita, a tu incomparable altar, con la devoción más grande, Virgencita, yo te pido, Música Siempre hay fines y telas, para caminar tranquilo, Virgencita de los Lagos, yo siempre estaré contigo. Música 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 Tengo un libro vacío y lo voy a empezar, Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar, hoy comienza mi vida, una página más, Música Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más, Música La historia de siempre, de un amor que se fue, Música Y espero mañana, comenzar otra vez, Música Sin rencor, ni temores, quiero vivir en paz, Quiero encontrar mi suerte, y no dejarla jamás, Música Música Y arriba la nota, que nos adivinen a ver, Pero te juro que no lo vas a lograr, Música Porque te dije muchas veces que te amaba, Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad, Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, Que no te creas el quien te deja querer, Más en tu caso, por ser la más creída, Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más, Música Pero quererte jamás, Música Porque mi amor no se dispersa por doquier, Música Música Pero quererte jamás, Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer, Música Soy sincero al hacértelo saber, Estoy agradecido por tu noche de placer, Música Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, Que no te creas el quien te diga querer, Música 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 Desde ti yo ya tenía otro querer, Y te dije que te quiero es porque siempre te decía, Música Música Pero quererte jamás, Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer, Música Música Soy sincero al hacértelo saber, Estoy agradecido por tu noche de placer, Música 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 Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Pues si andas buscando amores, aquí estoy yo Paloma, piquito, dios, chiquititita Qué ganas de darte un beso de mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te dé brinquitos el corazón Y deja que el mundo ruede, siga su marcha Así gozaremos juntos de nuestro amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño y vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres hacer tu nido en mi corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y al cielo gritemos juntos Viva el amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño y vivir sin amor Desde lo alto de la sierra Vigilo toda mi siembra Que no se me están los verdes Y me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprado Hay veces que no cooperan La lluvia moja la tierra Que mi mota se crece Me gusta mirar la tierra Que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo Me va a dar vida de re Ya van para cuatro meses Que me encuentro aquí metido Con un gallo de la verde Hasta del hambre me olvido Vendimiento solo tengo Cuidar de ahí noche el plantillo Traigo mi cuerno terciado Y mi machete en la mano Inoculares y un radio Para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda Que todo me está avisando Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero, compa Ya por la noche no duermo Solamente me imagino Que la estoy empaquetando Que la estoy empaquetando Y al otro lado la envío Y que con billetes en verde Me la pagan esos gringos Esta vez no me la encuentran La tengo bien escondida Los ardos parecen perros Van buscando mis plantitas Los pinos la tapan bien Ya ni el boludo las mira Si todo me sale bien Cosecharé mis parcelas Música Música Música